Este era el panorama durante la mañana de este martes 17 de enero en las cercanías del Complejo Cultural. Esto es parte de la continuidad de un proyecto de aceras que había comenzado la Municipalidad de Pérez Celedón tiempo atrás y que busca la mejora de las estructuras para los peatones y personas con discapacidad. Actualmente estamos dándole continuidad a un proyecto de aceras. Este proyecto inicialmente arrancó con el interés de que sea de comunicación entre las paradas de buses y por supuesto que para la mejor accesibilidad por parte de los peatones. Es un proyecto que tiene una longitud total aproximada de kilómetro 300. Ya habíamos trabajado en lo que fue el sector del Frente Parqueo Tritón, Musoc, Musi. También habíamos hecho un tramo en el sector de Lufers. Entonces actualmente estamos dándole continuidad al sector que está restante ahí por Lufers hasta McDonald's. Se espera que el proyecto avance en un alto porcentaje aprovechando la época seca. Siempre vamos trabajando de la mano con las diferentes condiciones, ¿verdad? Los tiempos del clima, ¿verdad? También de la mano con el comercio porque no podemos hacer una afectación total, ¿verdad? Se comprende. Igual estas mejoras pues siempre tienen algún tipo de incomodidad en ese sentido, pero es con el afán de buscar las mejoras, ¿verdad? Que se requieren y que son tanta necesidad. Actualmente esperaríamos poder aprovechar por lo menos este tiempo de verano y pues darle continuidad si el tiempo climático así nos lo permite, ¿verdad? Hasta la finalización de ese proyecto, ¿verdad? Pero todo eso va a depender de las diferentes condiciones que puedan aparecer. Y sobre la inversión, esto fue lo que dijo el vicealcalde de nuestro cantón. Este proyecto tiene un costo aproximado de 150 millones de colones. Puede ser que sume un poquito más, ¿verdad? Por los diferentes costos que están tan cambiantes, ¿verdad? Principalmente con todo lo que tenga que ver con combustibles y demás, pero por ahí anda el costo aproximado de esta obra. Desde la Municipalidad de Pérez Celedón, hacen un llamado a las personas para transitar con precaución. Ahí estamos haciendo los cierres como corresponden para que las personas estén enteradas y se les solicita a la población en general que hacen el uso de estas rutas, pues tomar rutas alternas y tener la comprensión de que va a haber alguna incomodidad, ¿verdad? Pero todo es con el afán de poder dar una mejora sustancial y tan necesaria, ¿verdad? Para todas las personas que transitan en el sector del centro. Un proyecto de aceras en Boston y el cruce del UNESCO ligado a la futura colocación de sistema de semáforos también es parte de los trabajos que se van a realizar.